¡Suscríbete al canal! No me iban a atacar, ¿no? Se lo va a llevar. ¿Te traiciona? ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas elección. ¿Cómo que no me dejas elección? ¿Qué vas a matarme? ¿Vas a matarme? Pero si no puedo ni moverme. Hay que cubrirme. Oye. Buah. Hostia. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome. Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Karatos. Nunca serás el señor del Olimpo. No, el ciclo acaba aquí. ¿Pagarás por esto, Zeus? Puedes estar seguro. Eh, sí, bueno. Recuerda que la vida abandonaba a Kratos. Los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande. Quería estremecer los cimientos del monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Destruye a mi vida! No vas a morir aquí Esto no es el fin Esto no es el fin ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia La unipresente Madre Tierra He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida Pero ya no podía mirar sin más Te ayudaré a derrotar a Zeus La muerte es una forma de escapar, ratos Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde Solo un cobarde acepta la muerte Yo no soy un cobarde Entonces debes luchar Te mostraré el camino a las hermanas del destino Solo con su poder podrás derrotar a Zeus Yo no estoy entendiendo nada Solo estoy entendiendo nada ¿Esto qué es tú? Over rojo, sí, sí Solo son los over rojos Entiendo que tengo que ir para la derecha Vale Pero por lo menos hemos ido recuperando la salud ¿Por arriba o qué? Sí Vale Es la madre tierra Os hablaba la titana de Gaia Y es la madre tierra Vale, vale, vale Está muy bien La madre tierra, ¿eh, chicos? Esto no para de darme grubes Pero creo que a lo mejor es ¿Qué es pasando? Lo tengo que quedar aquí Matando todo el rato Parece que no, que se van regenerando ¿Qué es, tío? Me he ocultado donde estábamos con Zeus Resurrección Sí, sí Otra resurrección No Sabía que no podías morir Nunca perdí mi fe Pero nuestros hermanos están muertos Los hermanos están muertos Los hermanos no se ven en el barco No se ven en el barco ¿Y qué de ti, mis k phenomenales? ¡Ah, ma... No, 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 no! No, 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 no... Vale El cagador de un espartano Vale, el único que está vivo es el que ha levantado Eso parece Vale, voy a guardar la partida Y vámonos en el... ¿Esto es un Pegaso o qué es esto? Sí, no, será un Pegaso Es un caballo alado Pegaso Eso es así Hola Oye, el barrio Pero, ¿y a dónde vamos? Vamos al Olimpo, ¿de verdad? Así, a Porfeus directamente Vuelve al Olimpo, bestia Debo enfrentarme a Zeus ¿Desafías al dios de la guerra? Kratos, ya no eres un dios Zeus El Olimpo Y la espada que contiene todo tu poder Estarán fuera de tu alcance para siempre Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino Y viajar atrás en el tiempo Hasta el momento en el que Zeus te traicionó Porque solo entonces fue verdaderamente vulnerable Hay que encontrar a las hermanas del destino para volver al pasado Vale, barrido lateral No sé qué ¿Eso qué es? Esto es un grifo Un grifo eso, eh Otra criatura mitológica Venga, pero eso que es, ¿tú? Atacándome y tú Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, hemos dejado de ser un dios, eh Hemos dejado de ser un dios Y, ojo que Hemos pasado de Intentar matar a Ares Y matarlo A que ahora queremos matar a Zeus El dios del Olimpo Que rato, yo no sé si estamos muy bien de la cabeza Vale, mire, voy a hacer el finishing porque es tontería No sé cómo está dando el finishing, si vida o angia, pero Todo lo que es necesario Esto debo ir con el pecado Eso, si he hecho mecánicas y todo Es porque esto se va a repetir varias veces, eh Esto no va a ser nada más Si no, no lo habían hecho tantas cosas Respecto a ese Tú, que te mueras Para lanzarte hacia el cuervo ¿Qué cuervo? Lo habría de afrontar algo hacia el indicador azul Vale Vale Eh, perdón, me gasto de cuervo, ¿no? Un cuervo gigante, eso Pero bueno, ¿y esto? Pero, ¿y este, tío? ¿Qué cuervo? ¿Qué cuervo? Es súper rápido ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué? Estaba casi a tope de vida Pero no me he enterado de nada Cuando me he dado cuenta de lo de joystick Me he empezado blanco No sé Es que de verdad parece que me he estado dando Pero yo no me veía la trayectoria de eso Lo que pasa es que las bolitas estas se hacen más grandes Pero sí que no ¿Y cómo me he quitado de ahí? No, no, no Esto te tiene que dar, ¿eh? Esto te tiene que dar Sí, sí, sí Esto te tenía que dar Te tenía que dar Lo que pasa es que yo he estado lento para darle ¿Esto qué es? Quitarlo aquí Quitarlo aquí Déjame en paz A ver, déjame en paz Hola, yo soy el que os ha entrado Hola, buenas tardes ¿Qué ves que me está echando ahí en el frío? ¿Dónde voy? No sé, parece que me he empujado para que vaya a la entrada No veo Estoy entendiendo nada, tío No he parado de dar vueltas ¡Hostias! A lo mejor da fe me he quedado sin Pegaso Fuerte celestial ¿Me ha muerto? No, me ha muerto, no Bueno, lo tiene un poco aplastado Pero sí oigo, ¿no? Parece que tengo que bajar Bueno, que me caigo Vale, por ahí hay vida No me interesa la vida ¿No es por ahí? Hombre, por aquí seguro que no es Aquí hay Aquí hay un objeto Que es un objeto de gongra Aquí hay orbes Pero por aquí no es Pues ya me dirás por dónde es Amigo Aquí no llevo No entiendo nada ¿Dónde tengo que pasar? Empezamos ¿Dónde he llegado antes? Yo creo que estás vacilando ¿O qué? ¿Por dónde me atraes? Oye, me estoy volviendo loco Me estoy volviendo completamente loco ¿Por dónde tengo que pasar? Ya, ya Ya sé que tengo que liberar a Pegaso Pero tendría que llegar a estas manos De alguna forma Madre mía, joder No pensaba que tuviese que pegarle a eso Y que eso de repente se os vas a quitar ¿Sabes? Hola Buenas tardes Venga, abajo Venga 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 Fuera Y tú Ven, 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 ven Y tú, tú Para Venga Y tú Venga Esto se le mata fácil Me voy a saltar para acá, ¿no? Venga, que te estoy esperando aquí Yo tú también, que venga, venga Stop Otro lado Hay que subir Uy, ojo que van echándose el techo Nada, 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 los tiro igual Venga Ah, ¿quién viene? ¡Empaca, me empaca! ¡Eh, eh, eh! ¡Empaca! ¡Fuera! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaya, dónde vaya tan lejos! Y otro Queda uno Hombre, forma bastante rápida de mandarle a esta gente Listo Más Pesados, ¿no? Pensándonos por las paredes Venga, va Venga, hijo Los mil orbes llevo, ¿eh? Yo creo que ahora esto sí voy a poder subirlo de nivel Ahora que ya no llevo Que Kratos ya no es un dios Aquí sí vamos a poder subir de nivel las cosas Seguro Uh, guardado de partida A ver Hombre, entiendo que ahora si no tenemos el apoyo de los dioses del Olimpo Igual las habilidades de magia que aprendemos son de los titanes estos Podría ser, ¿no? Se veía algo ahí reflejado, pero supongo que es el agua Vale Ya tenemos aquí a nuestros amigos los Minotauros, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, eh? Toma Me cagamos ¿Cuánto tiempo, eh? Hacía que no veíamos a nuestros amigos los Minotauros Vamos a ir aprovechando para mirar ya Tenemos las hojas de Atenea Dos mil setecientos cincuenta orbes ¿Vale? Pues en cuanto tengamos dos mil setecientos cincuenta Vamos a mejorar esto Un momento ya, hasta que no tenga otra cosa mejor ¿Cuánto me va, tío? Treinta Ya, está bien ¿Cómo interactuó yo con esto? Ah ¿Y esto qué acabo de hacer? He visto eso ahí y he dicho Bueno, qué sé Servirán para terminar de llegar Eso es para... Es para volver Toda la vuelta que estamos dando para llegar, ¿a qué? ¿A las manos de... El titán este para soltar a Pegaso? Ah ¿Y este ejército aquí esperándonos por la cara? ¡Qué guay! ¿Puedo tirar esto abajo? Estaría bien conseguir alguna habilidad Me he notado dos, tío Vale, sí Que puedo potenciar ahora Para dar rápido, rápido Ahora sí que va rápido esto, tío Ahora sí que va rápido esto para dar Y subir de nivel Vale, tenemos ir a las furias Y la de las furias en el aire Y aún no aguanto Vale, probaremos así Dele alguno círculo Oh, 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 oh Lo va a poder Lo va a poder Lo va a poder Vale Pues el Minotauro afuera Venga, venga Venga, venga Vale, no me vas Ya lo lonto Listo Vale, veo que hay orbes ahí arriba Es por ahí, es por ahí Hay orbes, hay vida Y puede que también Algún enemigo Cuida, ¿qué? Cuida, tópe De magia nada Porque es que no tenemos Nada que utilizar Y aquello allí No sé qué es ¿Este de aquí qué es? Ah, que se lo están comiendo viva A esta señora Muy agradable de ver, eh Dios de la guerra ¿Estás vivo? Ya no camino con los dioses ¿Quién te ha adjudicado este tormento? Zeus Mi único crimen Fue ayudar a la humanidad Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales Zeus Lo consideró una traición Como castigo Me hizo mortal Y me condenó A ser salvajemente devorado Cada día por este maldito pájaro Y entonces Al caer la noche Soy curado ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Durante cuánto tiempo he sufrido esta maldición? Realmente no lo sé Increíble, eh Increíble, eh Se vuelve a regenerar todo Para que vuelvan aquí A comérselo Y otra vez A sufrir Por favor Por favor Fantasma de Esparta Libérame De mi tormento Uy, como un olivero Puedo matarlo ¿No? Sí, veo que está conectado a esa cadena Bueno, que está conectado O que debo bajar yo por aquí Vale Y aquí ¿Qué hago con ese señor? Yo creo que ahora mismo Puedo hacer poco con ese señor Y me están abriendo un camino Así que Voy a seguir por el camino Y voy a dejar a este señor aquí Es que no sé No veo nada Que pueda hacer con él No sé Ahí voy Quizás necesito avanzar Para encontrar algo Y poder liberarlo Nos han enseñado aquí Un poquito el camino Si me queda bebida Pues lo voy a tope ¿Cómo subo? Toma, voy a tirar No tengo enganchados aquí No tengo enganchados aquí No tengo enganchados aquí tampoco Vamos a ver ¿Esto cómo sigue, amigos? ¿Cómo sigue? ¿No? No veo que ocurra nada La verdad No había visto esto Agarra, agarra, agarra Eso es Eso es Oye, tú Vale Aquí nos podemos saltar Y otro punto Y otro punto he guardado Muy bueno Muy fresco Que vamos a coger Dale Dale y sigo Sigo por aquí, por ejemplo Sí, baja, baja Baja Estoy aquí esperando Oye, una pluma de fénix ¿O qué? Pues no Un ojo de vergona Hay que saltarlo Voy a esperar a que baje este Y ahora Salto Me encanta eso de que si le saltas encima los matas Lo hace todo más rápido Y nos colgamos de nuevo a la cueva A los señores se lo hemos dejado ahí colgando No me gusta, pero No me gusta, pero tampoco podemos hacer ya nada Vale Aquí tenemos un poquito de vida Vamos a pillarla Y, 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 y ¿Qué? Para eso vamos a necesitar algo O entrar por el otro lado Es una tirolina Diría que eso es para volver Al sitio por el que hemos venido Así que vamos por este lado Y en este lado De repente van a salir unos minotauros Oh Me lo sello, me lo sello esto Aquí encima, ¿no? Me lo sello Minotauros apareciendo del suelo En tres Dos Pues no es un minotauro Vale, pero ha aparecido algo Oh, enemigo molesto este Vale Uf, a este había que hacer regiros ¿Sí? Uf, que vienen dos ahora Vuelve, 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 vuelve Sí, 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 sí Que sí, que sí, que sí, que sí Joder, no, 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 no Uf Esto Esto va rápido Qué rápido me ha convertido, ¿no? Pero Que os muráis Que os muráis Pero ¿Os vais a morir o qué? ¿Vale? Por lo menos Y a la otra ¿Ahora? Venga, va, va, va Dios Me lo ha dado por bueno ese Pues no sé cómo me lo ha dado por bueno Porque Yo he hecho un giro raro ahí con ellos Vamos Ahora sí Pero hoy aquí no hay nada Ah, sí, sí Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo que sirviente de Zeus, amigo? No, no soy sirviente de Zeus Vengo a matar a Zeus Quiero matar a Zeus Yo no soy sirviente aquí de Zeus Ni de nadie Mira, vamos a recuperar la vida Vamos a recuperar la salud Ah, mira Está quietito Así que lo iba a dejar aquí Vamos aquí Voy a guardar la partida, chicos Y lo vamos a dejar aquí Quizás este episodio Queda un poquito más corto Porque si no Después se me van siempre a 40 minutos Y no es problema Así que nada, chicos Episodio 2 De God of War 2 también Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Game over